¡Suscríbete! 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 Quiero... quiero presentarme mi nombre ... Delirio ¡Suscríbete! Déjenme presentarme. Mi nombre es Delirio del Río. Mi nombre es... Delirio. Delirio. Aunque mi verdadero nombre es Alejandra. Claro, que antes de llamarme Alejandra, me llamaba Alejandra. Soy bailarina, claro. Que antes de ser bailarina, era bailarín y no era bailarina. Ahora soy colombia, porque como bailarina soy tan alta que es imposible serlo. Cuando estaba en la secundaria me enamoré de Luis Fernando de San Felipe. Un día te vi un beso y él me dijo que no podía tener nada con él, a menos que yo fuera. Ahora soy una chica y a él le gustan los chicos. Es una historia un poquito larga, pero tengo todo el tiempo del mundo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y no es mi tierra, es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz. Y no es mi tierra, es un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre. Y no es mi tierra, es un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre. y caramelo, una que es la última gota de agua en el desierto, el sol con rey, la tumbulsa en el cielo, y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz. Presentando a este maravilloso personaje del niño de la película Azul y Notan Rosa. Me traigo una sorpresa, el escritor y el director de Azul y Notan Rosa. Yo quiero decirles, yo quiero, yo quiero, o sea, uno de mis objetivos con esta gira es un poco hablar acerca de esta película que hizo Miguel con tanto cariño hace cuatro años con este proyecto, para que pueda una película, una película muy especial y yo quiero que se hagan quien nos diga unas palabritas solamente para que sigamos divirtiéndonos. Buenas noches, Guadalajara. A ver, ¿cuántas personas de las que están aquí no han ido a ver Azul y Notan Rosa? No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, y que están esperando. Peña, mañana. Peña, mañana. Peña, mañana es un buen día. Hoy, ¿la viste hoy? Ok, no es cierto, ya es hoy. Bueno, chicos, gracias, gracias por estar aquí esta noche. Nosotros estamos, gracias. Nosotros estamos felices con la reacción del público. La taquilla está reventando en todo el país. Ya la voy a poner. 125.000 espectadores.